1, 2, 3, 4 Yo te enciendo tocando y bailándome brotas de amor Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailándome brotas Si no te encuentro me voy a morir Y si estoy muerto quiero resucitar Esta noche te quiero conmigo loca Dejé mi sangre muy lejos de aquí Y casi ya no me queda vigor Acércate así mi guitarra toca por vos Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailándome brotas No sé quién anda adentro de mí Sin darme cuenta de a poco me fui Lo que ves es solo una apariencia Y otra vez Vampoleame el corazón que se está por enfriar Acércate, haremos un cóctel de amor Un cóctel, un cóctel sí Con tu vientre haremos un cóctel los dos Ah, y un cóctel de amor Un cóctel los dos Con tu vientre haremos un cóctel Tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad Tu sonrisa, la puerta del cielo Tu danza de fachatada me hace sonreojar Triunfa sobre mí, quémame los miedos En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pies yo me hinco y me doblo Hoy juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brota Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brota Dios es música 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 Dios es música